Hola nuevamente, continuamos con la periodización de la literatura española y en este caso salimos del renacimiento para pasar al barroco que corresponde al siglo XVII y como características tenemos un montón para conocer un poco también el contexto y un poco del barroco que seguramente si conocen algo de arte van a encontrar y hallar esas características similares principalmente el pesimismo y el desengaño que estaban viviendo que estaban pasando, España estaba perdiendo poco a poco sus colonias entonces estaban conflictuados con eso tiene más que nada mucho crítico y satírico hay un exceso en elección de temas extravagantes que se enfocan a lo extraño, a lo oscuro, a lo insondable donde lo real se confunde con lo irreal con la temática de la fugacidad del tiempo que siempre va a estar pendiente en la literatura y con la incorporación del cultismo que lo vamos a ver en las dos grandes ramas que ocurren dentro del barroco en esa búsqueda de lograr encontrar expresiones originales de hacer la literatura original en la exageración de todo lo que se dice esa exaltación, ese amontonamiento como ocurre también en la arquitectura todas esas características corresponden a este movimiento y estas dos ramas de las que habíamos hablado son el conceptismo y el culteranismo el conceptismo es una de las ramas o es una de las tendencias que apunta hacia un énfasis no en la forma sino en el contenido donde todo es concreto, sencillo, breve pero a su vez es muy intelectual porque hay que entender aquello que está demasiado omitido y está muy condensado que requiere una agudeza mental muy grande de sus lectores para poder entender con pocas palabras demasiado varios recursos muchos excesos de metáforas mucho juego de palabras una palabra que puede significar varias cosas antístesis de las palabras que eso también requiere que tenga mucha atención el lector y mucha agudeza mental y como representante principal de esta literatura tenemos en la lírica a que vedo me voy a tardar en decirlo este escritor español que tiene una característica de personal un poco bastante moral es un satírico de afilado ingenio con una lírica muy pura considerado como un escritor poético que tenía las ideas claras y que poseía un gran dominio de la lengua que es justamente la persona o el representante opositor era enemigo total de Góngora la verdad que si uno revisa sus sus producciones algunas son totalmente maravillosas el ataque literario que había entre ellos esa guerra fría de lírica contra lírica y por eso en la otra en la otra tendencia o rama del romanticismo del romanticismo del barroco nos encontramos con el culteranismo que es todo lo contrario o sea vos das vuelta al revés el conceptismo y es el culteranismo donde hay un énfasis en la forma y no tanto en el contenido no importa tanto lo que se dice sino cómo se dice y eso también requería mucha agudeza mental en los lectores como también así en los escritores así que en este caso Góngora era maravilloso también el arte poético que presentaba en los recursos en el exceso también de recursos exceso de metáforos excesos de hipérboles hipérbatos palabras parónimas desarrollos paralelos que volaban la mente donde en este movimiento se crea un mundo que de belleza en los sentidos en el sonido en la luz en el color y además de eso las obras principalmente las de Góngora presentaban muchísima musicalidad millones de aliteraciones un léxico colorista rebuscado donde hay una exageración en el uso de recursos que impedían un poco la comprensión vos sabías que estaba bueno pero no entendías mucho tal como pasa en su obra las soledades que necesita asuman los lectores en decir que necesita un libro de traducción y lo tiene el lenguaje es muy elaborado el de Góngora obviamente es muy culto muy selecto lleno de metáforas es una metáfora con patas para no ofender a nadie yo soy más de que vedo lo siento y bueno obviamente está muy recargado de recursos su obra así que bueno estas son algunas de las características del movimiento a continuación vamos a ver un poco más de estos autores representantes del barroco un poco más de estos autores